Ok, vamos a iniciar con esto, algo nuevecito, estoy muy seguro que les va a gustar a todos ustedes, venga Que bien te ves, me trae loco tu cintura, ese trajecito correcto te queda bien, combinado con tu lice y color café Que bien te ves, me hipnotiza tu cintura, cuando baila hasta los dioses la quieren pedir, ya no perderé, más tiempo me acercaré Yo solo la mire y me gustó, me pegué, la imita y baila, la noche está para un reggaetolet, eso que no se baila, no se tiene Yo solo la mire y me gustó, me pegué, la imita y baila, la noche está para un reggaetolet, eso que no se baila, no se tiene Es imposible llegar a las horas, cada minuto contigo es un sueño, yo quiero ser tu confidente Porque no te atreves y lo hacemos ahora, no te pongas y mira, estamos tú y yo a solas Yo solo la mire y me gustó, me pegué, la imita y baila, la noche está para un reggaetolet, eso que no se baila, no se tiene Yo solo la mire y me gustó, me pegué, la imita y baila, la noche está para un reggaetolet, eso que no se baila, no se tiene Es imposible llegar a las horas, cada minuto contigo es un sueño, yo quiero ser tu confidente Porque no te atreves y lo hacemos ahora, no te pongas y mira, estamos tú y yo a solas Yo solo la mire y me gustó, me pegué, la imita y baila, la noche está para un reggaetolet, eso que no se baila, no se tiene Yo solo la mire y me gustó, me pegué, la imita y baila, la noche está para un reggaetolet, eso que no se baila, no se tiene Y quieres, los Benchavis Cuando te ploques, los Benchavis Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si sabes que tu mirada ya estaba llamándome No es también el camino que yo voy Tengo un imán y yo soy el metal Y el momento en el canto voy armando un plan Esto es un malo sin ningún apuro Ya me tengo un poco más de lo normal Todos mis sentidos más y viendo más Esto es un bueno sin ningún apuro Espacito, espacito, espacito Tengo tu cuello despacito Ay, que me recuerdes cuando estás conmigo Y que me guste el cuello de tu corazón Espacito, espacito, espacito Tengo tu cuello despacito Y que te recuerdes cuando estás conmigo Quiero bailar tus perros y luchar tus ríos Cada mañana mi boca, tu lugar es favorito Quiero que sobrepasara tu corazón en peligro Hasta para notar tus ríos, que caiga en tus ríos Calcito, calcito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Porque esa belleza es tu rompecabezas, eres malicia con delicadeza Calcito, calcito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Porque esa belleza es tu rompecabezas, pero para montarla aquí tengo una pieza Quiero bailar tus perros, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tu lugar es favorito Quiero que sobrepasara tu corazón en peligro Hasta conocer tus ríos, que olvides tu apellido Despacito Muchísimas gracias Un gusto enorme estar con ustedes, mi gente linda, los Benjamins de Guatemala Esta música es lo mejor y lo más nuevo que le presenta a los Benjamins en su primera grabación discográfica Y por eso continuamos con esto que dice así Para que siga bailando entonces, venga Óigame compadre, ¿qué es lo que le pasa? No quiero seguir sentado Entonces pareces de ahí, mi hijo No me quiero ir a dormir Le cuento que yo tampoco voy a hacer eso No quiero estar encerrado Vámonos a jugar Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la vaina ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Vamos! ¡Vamos! Bailando con mis amigos No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Pasan las seis de la mañana Con la madrugada Me sigue la policía Que me traiga Y que siga esa alegría Y que siga esa alegría Yo quiero chupar Yo quiero chupar Y con la vaina ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Y para toda la gente linda De Santa Cruz Van a echar Y toda la rosa Que le gusta echarse las cervecitas Con mucho cariño Y con la mano arriba ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! 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 De esta noche Si entraña Meditando De donde puedo Se enamoró Y yo Contigo No me esperaba Jamás una historia Así Ciento mil cosas Por ti Ciento mil cosas Entiende que Desde esta noche Solamente pienso En ti Desde esta noche Quiero contenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa Que no quieres amor? Me entiende Que desde esta noche Solamente pienso En ti Desde esta noche Sueño por tenerte aquí Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo de ti Solo de mí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme Y yo de ti Solo de mí Y yo de ti Enamorarme Y yo de ti Que me da miedo Y yo de ti Solo de ti O de ti Yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no puedo creer en mí, tu polvo era un lento Aunque no sea lo que siento, desde esa noche te extraño y me gritando Creo que puedo caer en un adicto, contigo No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti, desde esa noche puedo por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres amor? Entiende que desde esa noche, sueño por tenerte aquí, desde esa noche, sueño por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, uno de mí, y yo de ti Quiero enamorarme Lo que me dice que me quiere, me dice que me adora, siente tanto sobre el sueño, el que le enamora, baby No quiero decirles entregarme, tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas, llenarte de mis colores, quiero verte las presiones, solo te abre mi amor Así que pienses en mí, quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no puedo creer en mí, tampoco puedo tento Aunque no sea lo que siento Y con un pago de mi amor Y con un pago de mi amor Los luchis Música 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 Y siga bailando, y siga bailando Así es Sergio, la invitación para que toda la gente linda Que nos acompañe en esta noche es sumamente especial Se acerque con nosotros a bailar y disfrutar con el ritmo que le traen los Benjamins y su combo Música 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 Suelta el lison de tu pelo, el pan es de destino sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tus pies, deslizando la roja en tu cuerpo, provocando el amor Alba daré la luz, yo no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Totalmente dice adiós a ti, tuya de una vez, que yo siento que soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Ok, muy contentos de seguirles acompañando esta noche los Benjamins de Guatemala Gracias también a la buena compañía de todos ustedes, donde estamos pasando de lo mejor La verdad, un concierto sensacional, algo que, como decíamos al principio, una noche que no se nos va a olvidar nunca Sigamos disfrutando la música de los Benjamins de Guatemala Cada día es igual, por mi pasito, nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un cabo que me dice que me está esperando, lo que debería hacer decir y darse un baño Y un aburrido me lo quiero dar, y yo le brinco interés Cuando de pronto sale del ascensor, la imagen de mi sueño Y que yo quiero dar, y yo quiero dar un joveno, el chico del apartamento 512 El que se ubicó mi corazón central, y que es el que le hago hasta noche al día que no puedo entregar Y que el chico del apartamento 512, es el que mire, se puede tamura y más Y que ese que yo pienso en suyo noche al día, eso lo es Es como arena que no viena jugando La gente se pregunta y nadie sabe qué es El perro dijo que viene pitando Con el triciclo y el motor al ver De la esquina yo esperando Como siempre todo me abierto Mis amigas están volando Y por moran cosas de él Carcacha, pase un pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No me vayas a dejar Carcacha, pase un pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No me vayas a dejar No me vayas a dejar Yo me puse que cuesta tu piel Y tan solo con el pecho me ha dado Pero ahora me llé Y una vez sé que el que te amaba Fue un arrepiento Y una vez sé que el que te amaba No sé lo que pensaba en lo que Y una vez sé que el que te amaba Y que por ti la vida va a pasar Y una vez sé que el que te amaba Fue un arrepiento Ese error es cosa de ayer Yo me llamé tu amor Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo el amor Con mi no encontraste felicidad Deberé ser bien más de la verdad Como lo otro Con tu tanto amor Con tu amor Baby dices tú Me marcho y me marcho hoy Yo te perdé Como lo otro Ay, como me duele Ay, como me duele Música 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 Si tuvieras como me duele Perder tu amor Con tu amor Que llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Y ahora flora Con tu amor Con tu amor Y tanto amor Y me diste tú Me marcho hoy Y yo te perdé Pero hoy Ay, como me duele 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 Muchísimas gracias mi gente Placer enorme estar compartiendo con ustedes Fuerte los aplausos para ustedes Por estarmos acompañando esta noche Así es Con lo mejor del repertorio De los Benjamins Para todos los gustos Música 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 Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla, por favor, confundarla Música Ha dejado recuerdos que me hacen daño Ha dejado en mi vida Una triste pena Mejor dejame mi dinero Si me hace día Lléname esas copas que quiero tomar Música 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 Para que a mi reina Yo pueda olvidar Es señal La causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después Me dijo adiós Ya no quiero Que nadie De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Ay chiquitita Dijo que me amaba Dijo que me amaba Pero intenté Con la gran fuerza De mi ser Pues yo te amaba Y no te quería perder Y fracasé Pues ignoraste mi sentir Y así mataste la razón De mi existir Tienes razón Tú no mereces Este corazón tan pobre Es lo mejor Que ya me vaya Y que me olvide De tu nombre Ya me da igual Cualquier lugar Para olvidar Las ilusiones Que jamás pude lograr Por eso hoy Me marcho lejos De una vez Cuando no pueda Por estarte Ya después Y échale esa maldita Y con los señales Tienes razón Tienes razón La fuerza de mi ser Pues yo te amaba Y no te quería perder Y fracasé Pues ignoraste mi sentir Y así mataste la razón De mi existir Tienes razón Tú no mereces Este corazón tan pobre Es lo mejor Ella me va De que me olvide De tu nombre Ya me da igual Cualquier lugar Para olvidar Las ilusiones Que jamás pude lograr Por eso hoy Me marcho lejos De una vez Cuando no pueda Molestarte Ya después Y échale con sentimiento Benjamín Que jamás pude lograr Que jamás pude lograr Y no volviste A ser mi granja Que sentimiento Te impulso Para dejarme Que ganaste Al destrozarme El corazón Lo que te brindó Por tu amor Por tu amor Me se matare Porque hay un día De este mundo Tan traidor Si un día Si un día Regresas Con tu amor A molestarme Cuando te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con monedas Sin vano Te perdoné Una vez Si lo volviste A hacer Y te burlaba Siempre De mi corazón Ahora Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Que ha quedado Sin valor Buenísimo onda No te becas de mi Porque sabes Que me tienes Que te salve En tu cielo Quebraste mis alas De alrededor De tu pelo Y caí en tu cama Tú eres un herido De tu pelo Y me tienes Causiva Tú me haces Calla de mi Y te aprovechas De hijos Que sabes Que me tienes Y dejando mis labios Tú perdiste mis pasos Esta noche Y toda Me quedé En tu playa No te traguen Tu corazón Es la mano No te ríe en tus brazos Tú me acercas Y te aprovechas De mí Cómo la célula De tus manos Puedes tomarme Estruzarme Cómo la célula De tus manos Puedes herirme Acariciarme Puedes llevarme Cuando me quieras Cómo la célula De tus manos Porque tú sabes Que me tienes Y que no quiero Cortarte yo Cómo la célula De tus manos De tus manos De tus manos Cómo la célula Te aprovechas de mi porque sabes que me quieres y yo siento la tonta que regresa a tu lado debería marcharme pero aún no me voy a morir de mi esposa me quieres cautiva tu me haces mal y otra vez ya se vio con una cola de tus manos pueden tomarme, destrozarme con una cola de tus manos pueden herirme acariciarme puedes llevarme lo que quieras con una cola de tus manos porque tu sabes que me tienes y que no quiero cantarte baila, baila, baila baila, baila, baila baila, 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 baila baila, 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 baila un vuelo nuevo solo deja de llevar baila, baila, baila baila, baila, baila baila, baila, baila Buena, buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Como no lo hago, solo déjate llevar Buena, 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 buena Nadie condena tu imagen Buena, 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 buena Y verás que es lo posible Buena, 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 buena Y te entiendes tu mente Están contentos Así es, continuamos algo Con algo muy especial para ustedes Para que entren en calorcito Y se pongan a brincar al ritmo de los Benjamins Y su cumbre gran varón Esto ha sido un éxito muy solicitado De parte de la gente linda de toda Guatemala Así que esto viene para complacer Con una dedicación muy especial Para cada uno de ustedes No hay nada que decir Para que te ves así A mí o simplemente a mí No os diré nada Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre otros Como aquí llegando la noche Sin tu radio No se cuesta en cuanto Daríamos Y amor Gritar en nuestro amor Y si no es que te hagan Por el éxano Andar en un rincón Y en eso Somos abrazados Ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Nos deja en nuestro amor No voy a dar Y voy a dar Y voy a dar Siempre Con miradas Siempre nos damos Todo el amor Andamos sin hablar Todo el silencio Nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada Amigos y nada Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre otros Y cada quien llegando Ya no se cuesta en tu radio Y cada quien se cuesta en el rincón Decidió que te da la fuerza, no andamos sin dolor Pensamos arrasados, con ganas de seguir amándonos Pero esta realidad nos deja nuestro amor Ok, y esto va para todas las secretarias Saludos, saludos a todas las secretarias que vienen de la chat ¡Bienvenidas! 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 Ay María, ahora no hay esta noche Pero ya va a estar rechuda y que te recoche O menos al cine, que no funcione Pero que te encuentro cuando salgo ¡Ey, yo, yo! Canaí, no se va a pensar y piénse mal de María Porque eso que está pensando, te juro que sí traigo Canaí, no se va a pensar y piénse mal de María Porque eso que está pensando, te juro que sí traigo Y no es lo que tú piensas, no, no, no Muy matrizado, será que para allá ¿Qué te parece? Es que tú dijiste que María se ha de cal Yo traía cal Calzado Tengo una secretaria muy eficiente Yo traigo una secretaria sensacional Siempre deja el trabajo a las 9.20 Al cabo el señor gerente no todo da Empieza la controlada de la oficina Y un poco una media hora para el café Por eso es que ese trabajo ya le fascina Cuando se mete el párrafo Tengo que San María A la noche de noche Luchaba a la boda y chula que en el coche Tengo un poco sencillo Tengo una función Pero que te cuento lo que tú dijiste María Caray, no se va a pensar Y piensa mal de María Porque eso que está pensando Les juro que sí traía Caray, no se va a pensar Y piensa mal de María Porque eso que está pensando Les juro que sí traía Y si lo traía Yo no sé Yo no sé Yo quiero que no No se va a pensar Saludos Voy a mi cara Por todos lados Siempre manejo Tengo cuidado Voy a ese palo Tres espejos Porque no faltan Voy a emprender Hoy estoy jamás Para no chutar Ahí cada encabez En el culero De gringos en dos Vamos a bailar Con este ritmo De otros Oye Yo no, no, no Bailando al terreno Sabroso Pero venga Venga, venga Guatemala Con este que dicen Uno Dos Un, dos Izquierda, derecha Arriba, enfrente, izquierda Izquierda, derecha Arriba, enfrente, izquierda Para atrás Izquierda, derecha Arriba, enfrente, izquierda Izquierda, derecha Arriba, enfrente, izquierda Voy en mi casa Tengo doblados Siempre manejo Tengo cuidado Voy observado Tengo tres espejos Porque no faltan Tengo un pentejo Voy a emprender Hoy voy a emprender Hoy no chutar Ahí cada encabez En el culero Venga, cescón Vamos a bailar Con este ritmo De otros Dos 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 Uno Dos Un, dos Tengo doblados Izquierda, derecha Y voy a enfrente, izquierda Izquierda, derecha Y voy a enfrente, izquierda Por atrás Y siento derecha Y voy a enfrente, arriba En la posición Siento derecha Y no voy a enfrente, arriba En la posición Esa es una dedicación muy especial para toda aquella gente linda que le gusta jugar Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, miras que con el tiempo y de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, miras que con el tiempo y de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mire, si yo me toco la culpa, entonces te quieres Me borraste de mí, sin consideración, quiero jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, miras que con el tiempo y de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, miras que con el tiempo y de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mire, si yo me toco la culpa, entonces te quieres Me borraste de mí, sin consideración, quiero jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Buenísimo, muchísimas gracias, los Benjamins, esta noche Un desborde de energía en este escenario y con este público maravilloso que nos acompaña esta noche No quisiera aceptar, lo que esta noche me ha pasado Tanto amor, hay tanto cariño No tenía, para ti, solo un instante Y me hizo morir, bañarse sin querer Un paro vacío, lleno de mi corazón No sabés, que te tuve, y te perdí Oye Si es triste es, enamorarse De quien no te quiere, muchos sueños Y junto contigo, si junto contigo, no hay que realizar Mi sueño y te digo, que te amo Me dice, perdóname, 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 yo no te quiero Tú no te quiero, amor Tú en mi corazón Es de otro Oye Oye Los Benjamins, esta noche Y junto contigo, no hay que realizar Muchos sueños, muchos sueños Muchos sueños, y junto contigo, no hay que realizar Perdóname, 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 yo no te quiero, yo no te quiero, amor Pues mi corazón Es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero, yo no te quiero, amor Pues mi corazón Es de otro Perdóname, 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 perd Perdonarse, de quien no te quiere, muchos sueños, y junto contigo, pensé realizar, sueño y te digo, que te amo, me dices, perdóname, perdóname. Yo no te quiero, yo no te quiero amor, pues mi corazón es de otro, perdóname, perdóname. Yo no te quiero, yo no te quiero amor, pues mi corazón es de otro. Yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero. Yo no te quiero. Yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero. 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 Yo no te quiero.